Hola muy buenas, espero estén de lo mejor y estamos aquí de regreso con otra parte de las guías las cuales ya saben muy bien, bueno, dejé un poco de lado debido a que tenía algunas cosillas pendientes que hacer pero vamos a regresar y más que nada esta guía es para los nuevos que nos sepan sobre dónde poder conseguir información sobre unidades, sobre por ejemplo ítems, etcétera, ¿no? Hay dos páginas que yo recomiendo muchísimo, una de ellas, la que están viendo aquí, la cual es la página de la wiki, ¿no? Esta página nos alberga todo sobre lo que viene siendo el juego, pero en la actualidad, bueno, de vez en cuando la actualizan de vez en cuando, bueno, algunos de los links no los ponen ya en forma pública, etcétera pero sigue siendo muy, muy útil porque aquí puedes ver directamente todas las unidades que han salido en la actualidad desde, bueno, la primera unidad hasta la que hemos tenido en la actualidad pues está Lilith, por ejemplo, y también podrás ver diferentes cosas, ¿no? Pero, bueno, esta es muy, muy importante tanto para ver eventos, para ver trials, los ataques, etcétera es una página que sí o sí tienes que estar visitando constantemente para, bueno, saber cómo manejar ya sea los eventos, lo que vienen siendo los trials o directamente ver a las unidades, ¿no? Las cuales te mostrarán directamente, bueno, todo sobre la unidad, lo que pueda hacer, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la página más valiosa para mí viene siendo esta de aquí, ¿ok? Que se llama FB Equip. Esta página nos alberga lo mismo, pero más simplificado y podemos buscar lo que nosotros queramos. No solamente sirve para poder armar a tus unidades y darte una idea de lo que puede alcanzar una unidad sino que también nos sirve para buscar diferentes aspectos en las unidades. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la primera de ellas, lo dije, ¿no? Para poder armar unidades como tal, en este caso, también alberga unidades actuales como, por ejemplo, esta Lilith en su forma Brave Shift y aquí puedes ir equipándola, ¿no? Exibius 1, Exibius 2, Exibius 3 y puedes ir armándola conforme, bueno, quieras, ¿no? Por ejemplo, las estadísticas de defensa, que es lo que necesita y aquí está su TM, ¿no? Y también es muy útil para buscar algunos ítems que te den ya sea resistencias elementales, resistencia a muerte, etcétera, ¿no? Como, por ejemplo, no lo sé, mira, esta espada, que es de Sylvie nos da resistencias elementales, lo cual puede ser muy bueno pero, por ejemplo, no sé de quién rayos es o, por ejemplo, no sé de qué evento es mira, por ejemplo, la de Chaos Blade de Final Fantasy XII no sé de dónde rayos la saqué entonces aquí te puedes ir a esta pestañita y te manda a la página de la wiki y aquí te da directamente todo sobre cómo obtener esta espada, ¿no? que se me hace muy buena por la defensa, etcétera y ahí está, ¿no? Aquí te dice cómo obtenerla este es el elemento de las mandrágoras de la batalla en bucle de Final Fantasy XII ahí podrás obtener este, bueno, ítem, ¿ok? y poder mejorarlo, ¿no? Aquí te ofrece todo la pasiva que te da el 50% al equipar dagas y, pues bueno, es una herramienta muy, muy útil también está para poder, bueno, buscar diferentes equipamientos como este, ¿no? el gran casco ¿Dónde rayos lo consigo? ¿En qué trial se consigue? Bueno, pues es el trial del dragón de dos cabezas y es muy útil ahí para poder ya sea conseguir equipamiento buscar equipamiento armar tus unidades pero yo creo que lo más importante también de esta página es el buscar unidades, ¿ok? ya sea, por ejemplo aquí en esta pestañita también está en español, ¿ok? también está en español la puedes poner en español pero sugiero mejor jugar en inglés porque así te será mucho más fácil encontrar unidades o equipamiento ya que como hay algunas cosas que no están bien traducidas pues, bueno no las encontrarás para poder obtenerlas, ¿no? así que, bueno en esta pestaña se son que se me hacen las más útiles la de Unit Builder junto con la de Unit Search especialmente la de Unit Search porque aquí puedes buscar cualquier unidad que tú necesites como por ejemplo bueno, no sé me estoy enfrentando a un enemigo no muerto necesito a alguien que me ofrezca killer contra no muerto a todos los aliados y que nos ofrezca muy buen porcentaje entonces aquí tenemos esta pestañita que podemos ver los killers más que nada las unidades que nos pueden ofrecer killers contra diferentes tipos de monstruos, ¿no? aquí como les dije me estoy enfrentando a un tipo no muerto vamos a ver uno una unidad que nos ayude contra este tipo de enemigos, ¿no? pero ojo tomado en cuenta que aquí buscan tanto pasivas tanto lo que viene siendo para unidades propiamente así que por ejemplo nosotros queremos buscar unidades que nos ofrezcan bueno, killer en área, ¿no? así que vamos a quitarle el self, el CT y una pasiva, ¿ok? especialmente así buscando de esta forma podrás encontrar unidades que te ofrezcan killer contra no muertos en área o bueno para aliados, ¿no? lo cual es muy importante por ejemplo tenemos a Yuna del Final Fantasy X2 Neo Vision que nos ofrece un cooldown con 160% de killer contra no muerto, ¿no? el límite de Yuna igualmente lo mismo tenemos a esta rosa igualmente con su límite nos ofrece 150% de killer contra no muertos y dragones Lilith con su magnus y se pueden dar cuenta que está totalmente actualizado, ¿no? porque ya ofrece tanto a esta rosa Yuna y bueno Lilith que son unidades que han añadido actualmente lo cual es muy bueno, ¿no? también tenemos a por ejemplo esta Link que nos ofrece igualmente killer contra no muertos y una mitigación también para contra ellos Grimlord Sakura por ejemplo también Stair está Cleome y así podrás ir buscando, ¿no? tenemos también la pasiva o el ataque básico de esta Chizuru Realm y bueno estas ya son un poco más antiguas, ¿no? o sea va de antiguas a lo que viene siendo actuales y más claro muy poderosos, ¿no? en total hay 24 unidades que nos pueden ofrecer killer contra no muertos lo cual está muy cool especialmente para poder buscar cualquier unidad pero ojo por ejemplo también puedes buscar imperils, ¿no? como no sé quiero una unidad que pegue un imperil del evento rayo muy fuerte para apoyar a mi Esther pues igualmente podemos aquí ver todos los imperils que nos ofrece, ¿no? en este caso tenemos por ejemplo el de Ninja Age con su límite o su super límite también nos ofrece un imperil muy bueno de 145% tenemos el cooldown de esta Berserker Riku que igualmente nos ofrece también un imperil de 140 por 3 turnos también muy muy bueno tenemos el límite de Barbaricia que también nos ofrece muy buen imperil de viento y de elemento rayo tenemos la Magnus de esta Charlotte en su forma Brave Shift que también nos ofrece muy buen imperil de rayo tenemos aquí a esta Sakura la cual también hay con sus magias mejoradas Sakura de la nueva era igualmente y todo eso, ¿no? o sea, aquí puedes encontrar cualquier unidad que se te acople y bueno en imperils de elementos rayos hay muchísimas unidades 232 unidades así que mejor no seguir bajando ¿no? así que esta página realmente te ofrece demasiado es una ayuda muy 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 importante de tomar en cuenta para buscar unidades que necesites como no lo sé alguien que te puede imbuir de elemento oscuridad ¿no? a ver aquí en área vamos a buscar así que recuerden muy bien vamos a quitar el CT el Self el CT y el Active para poder buscar unidades que nos puedan imbuir de elemento oscuridad ¿no? son imperils imbuies ¿dónde están los imbuies? aquí está imbuies así que vamos a quitar el Self CT y Activa perdón así nada más y vas a poder encontrar unidades que te pueden imbuir de elemento oscuridad ¿no? además de que también ofrece las características de ese imbuie ¿no? por ejemplo Bullrock nos ofrece un imbuie durante 5 turnos un buff elemental a este mismo de 30% y también tenemos a Gala o Conche que rayos se escucha muy raro me gusta más Gala también tenemos a Darkfin Ashura Doctor Hayden igualmente nos imbuie durante 2 turnos nada más pero bueno puede ser útil tenemos a Lilith la cual también nos imbuie igualmente Karten etc Lucius tenemos ahí Jigni etc lo cual está muy bien para poder generar grandes daños especialmente de elemento oscuridad ¿no? igualmente Snow ahí con su habilidad que quita que quita vida también nos ofrece un muy buen buff elemental si esto lo hubiera dado Lilith hubiera estado muy cool pero bueno ¿qué se le va a hacer? esto es lo que tendríamos o lo que podríamos hacer con esta paginita también nos podemos ofrecer mitigaciones también podemos encontrar imperils a armas por ejemplo no lo sé quiero un imperil a Varas ¿quién rayos me lo puede ofrecer? tenemos por ejemplo ahí está Ayrid que nos ofrece con su cooldown este Imperior con su límite también tenemos a Kuja igualmente Restar Realm Tsukiko etc ¿no? tenemos a Blood ¿what? Blood un 10% que mierda este pero es lo que tendríamos ¿no? eso es lo que tendríamos con esta página que quisiera compartirles con ustedes especialmente para los nuevos que no saben mucho del juego con estas páginas podrás encontrar diferentes aspectos en varias unidades para poder bueno armar un equipo y hacer más fácil ya sea el evento el triad el choque de voluntades Dark Visions y así potenciar a tu equipo y generar mucho más daño espero que les haya gustado muchísimo estas son las dos páginas más interesantes o útiles dentro de todo el juego de Final Fantasy Brave Exvius en las cuales puedes encontrar cualquier información para poder armar tus equipos nos vemos muchas gracias a todos hasta la próxima y se las estaré dejando en la descripción bye bye